¡Aplausos! 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 Te eres mi hogar Te eres tú Si eres tú Como el agua de mi fuente Necesito Te eres tú Te eres tú Te eres tú Te eres tú Amarte como te amo, soy pecano Pensa como te pienso, soy pecano Pensa como te miro, San Rubiro Tocarte como quieras un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Llenarte con mi casa Ya cambiaría, porque hay tantas cosas que yo haría, pero tú no me das ni las noticias. Ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol parece que el reto es maldición, si apagar el portugués para que no hablas francés, no bajas la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas, cantar para calmar tus quedos, quiero que no te falte nada. Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma, llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada. ¿Oíste, chiquito? No te falte nada. No te falte nada. No te falte nada. ¡Gracias!